¿Tu nombre? Adams Miranda Adams Miranda Audio Pro Audio Pro ¿Tu función específicamente dentro de la producción? Productor técnico general Cuéntanos un poquito, Adams, de lo que estamos observando con respecto a la instalación del montaje técnico y el aparato que significa esta fiesta de la vendimia en Curigó Bueno, primero que todo tienes que contemplar que tenemos el mejor equipo técnico trabajando para este montaje tanto para iluminación, escenario, el sistema de audio y pantalla Las pantallas son las mismas del Festival de Viña El sistema de audio es un excelente sistema de audio Es marca Meyer, que es el que utiliza Paul McCartney, etc. Tienes un despliegue técnico gigantesco Llevamos tres días montando y si Dios quiere y nada nos atrasa Hoy día a las 21 horas deberíamos tener todo funcionando Cuéntanos un poquito acerca de dónde provienen estos equipos cómo llegan a nuestro país y precisamente cómo se arma la productora de ustedes ¿Cómo nace? Bueno, nosotros somos una empresa que lleva más de 20 años en el mercado en la cual tenemos la exclusividad entre todos los enjoy, espacios riesgos y interactuamos en muchas fiestas electrónicas Senseation, Mistyland, las Cool Parties Llevamos 20 años en el mercado y bueno, todos estos elementos se importan desde Estados Unidos o desde Alemania o desde Inglaterra de donde provienen directamente sus fabricantes ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana cuando ya comience la fiesta de la vendimia? ¿A qué te refieres? En cuanto al despliegue técnico, me imagino que es de primer nivel Ese es el primer nivel, no tiene nada que envidiarle a ningún otro festival Absolutamente a ninguno Nosotros hemos participado en el Festival de Iquil, el Tofagasta, el de Talca, etc. Donde tiene ahí la Pampilla, donde hay un gran despliegue técnico y este no tiene nada que envidiarle a ninguno, por el contrario Muy bien, muchas gracias a ti